Bienvenidos a este resumen informativo. Soy Jessica Soto Huerta. Quiero invitarlos a revisar el trabajo legislativo desarrollado por nuestros senadores durante el mes de septiembre de este año 2012. Un trabajo desarrollado tanto en las comisiones que integran nuestros legisladores como también en la sala de sesiones ubicada en el Congreso Nacional en Valparaíso. Pasamos a revisar inmediatamente los titulares de este resumen informativo mensual de septiembre. Sala del Senado aprobó proyecto de ley que perfecciona legislación tributaria y financia la reforma educacional. Legisladores aprobaron designación de Rodolfo Bayer, Hernán Viguera y Roberto Guerrero como miembros del Consejo Nacional de Televisión. Senadores Jaime Quintán y Jaime Orpi se refirieron a aumento de consumo de marihuana entre escolares que cursan desde octavo básico hasta cuarto medio. Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos calificó como normal ejecución de erario nacional correspondiente a Ministerio Público. Presidente del Senado y legislador Andrés Saldívar participaron en el lanzamiento del libro Dos voluntades para el desarrollo 50 años de relaciones entre Chile y Corea. Ahí estaban los titulares de este resumen informativo correspondiente al mes de septiembre del año 2012. Hace unos días el presidente de la República Sebastián Piñera promulgó la ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional. Veamos qué es lo que ocurrió durante este noveno mes del año 2012 en el trabajo desarrollado en la sala de sesiones con respecto a esta normativa. Con 31 votos a favor 3 en contra y una abstención la sala del Senado aprobó el informe de la comisión mixta que resolvió las discrepancias surgidas sobre el proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional. Cabe consignar que antes de llegar al hemiciclo el informe con la propuesta de acuerdos de la instancia compuesta por senadores y diputados fue aprobado por la sala de sesiones de la Cámara de Diputados por 76 votos a favor 29 en contra y 5 abstenciones. En lo fundamental la propuesta acordada en la comisión mixta de Hacienda plantea el alza del impuesto de primera categoría a las empresas la disminución del tributo a las personas concentrada en los tramos con ingresos entre 535.000 y en los 2.779.000 pesos la reducción del tributo de timbres y estampillas y la reliquidación de los impuestos de segunda categoría. Asimismo precise el crédito contra el impuesto global complementario por gastos presuntos en educación de hasta 100.000 pesos por hijo para familias con tope de ingreso de 66 unidades de fomento mensuales sin distinción de establecimiento el aumento del impuesto al tabaco y la entrega en una cuota de un bono a propietarios de taxis y colectivos para mitigar el impacto de las alzas en los precios de los combustibles. Finalmente se acordó la creación por ley permanente de un fondo de educación de 4.000 millones de dólares mientras que el protocolo de acuerdo suscrito por parlamentarios y el gobierno contiene el compromiso para una inyección adicional de 34 millones de la moneda estadounidense en el fondo de apoyo al mejoramiento de la gestión educacional municipal Fajem de forma anual. El envío dentro de los próximos 60 días de una iniciativa para promover el registro de capitales no declarados en el exterior y la presentación de una medida legal para promover el uso de la factura electrónica. Durante el debate el senador del partido socialista Fulvio Rossi aseguró que si bien el proyecto no satisface completamente hay que avanzar hacia una sociedad más justa y hacia una mayor equidad agregando que la mayoría espera que haya un diálogo y se produzcan avances para allegar recursos en educación pública. En tanto el legislador José Antonio Gómez justificó su voto en contra señalando que hay una serie de compromisos incumplidos. A su juicio el acuerdo alcanzado en la comisión mixta no es suficiente ni favorable para la educación pública y precisó que tampoco favorece a la clase media porque las rebajas tributarias para quienes ganan 600 mil pesos al mes solo serán de 31 mil pesos al año versus los 873 mil pesos para quienes ganan 5 millones de pesos al mes. Visión distinta tuvo el senador de Renovación Nacional Baldo Procuriza quien junto con felicitar a los ministros y miembros de la comisión mixta dijo que con el acuerdo todos ganan porque se da un gran paso para avanzar hacia una educación más justa y se otorga alivio a la clase media. Por su parte el legislador Ignacio Huócar afirmó que pese a las dudas y reparos el acuerdo logrado es bueno pese a las falencias del proyecto porque resume una discusión de 5 meses además indicó que la gente insta a la clase política a lograr acuerdos y en ese sentido la iniciativa es un paso y es un progreso en relación al texto original. Mientras que el senador de la democracia cristiana Eduardo Freiro aludió al proceso de tramitación que tuvo esta iniciativa y las diversas modificaciones que recibió el legislador por la región de los ríos mencionó que la disponibilidad del gobierno para acceder a cambios en los beneficios tributarios para los altos ingresos fue fundamental y valoró que en la recta final se hayan flexibilizado en dos o tres puntos que hasta hace pocas horas parecían intransables. Por su parte el legislador de renovación nacional José García Ruminot recalcó que lo importante es encontrar puntos de encuentro para sacar adelante leyes que mejoran la situación del país no obstante indicó que tal como en gobiernos anteriores la reforma propuesta por el ejecutivo contenía rebajas a las tasas marginales y subía el de las empresas asimismo lamentó las críticas al crédito tributario por presunción de gasto en educación porque va a su juicio en beneficio de la clase media y lo comparó con el beneficio tributario por intereses de créditos hipotecarios el senador Sainzabaj manifestó su agrado por el acuerdo alcanzado en la comisión mixta ya que se obtuvieron nuevos recursos que irán a educación beneficios para la clase media y a la vez se apunta a mantener los equilibrios en tanto el legislador por la región de Valparaíso Francisco Chaguán manifestó que esta es la segunda reforma tributaria más importante de los últimos 20 años y valoró que el gobierno haya puesto sobre la mesa un fondo de educación de 4 mil millones de dólares y las medidas para fortalecer la educación pública mientras que la senadora de la democracia cristiana Soledad Alvear destacó que la propuesta de la mixta resuelve las diferencias con una solución realista a su juicio aunque recalcó que el proyecto no es suficiente a pesar de que constituye un paso para mejorar la recaudación fiscal desde la Unión Demócrata Independiente en tanto la legisladora Ena von Baer destacó los consensos alcanzados ya que el acuerdo es parte de la democracia y es lo que los ciudadanos agradecen la senadora por la región metropolitana precisó que el problema es cuando no se puede llegar a acuerdos entrampando de esta manera cualquier iniciativa el legislador independiente por la región de Magallanes y la Antártica chilena Carlos Bianchi calificó esta reforma solo como un avance y aunque destacó algunos aspectos positivos recalcó que lo que el país exige es también consecuencia de la clase política el senador sostuvo que no es correcto decir que se incorporarán 4 mil millones de dólares a la educación porque será solo a partir del año 2014 y responderán solo a los intereses que reporte dicho fondo a su turno el senador del partido socialista Juan Pablo Letelier mencionó que nunca tuvo expectativas sobre que esta reforma pudiera interpretar a su sector político y dijo que fue producto de las movilizaciones estudiantiles asimismo insistió en la necesidad del pronto envío del proyecto de ley relativo a la repatriación de capitales y expresó su esperanza de que el Fajem se distribuya entre los municipios sin responder a criterios políticos y en esta línea el legislador del partido por la democracia Jaime Quintana si bien destacó el trabajo de los parlamentarios de la comisión mixta explicó que a su juicio detrás de esta propuesta tributaria no hay una política pública sino más bien elementos dispersos por su parte el senador de renovación nacional Alberto Espina refutó las críticas hacia el ministro de educación Harald Beyer ya que siempre los procesos tributarios han estado a cargo del ministerio de hacienda asimismo agradeció a los parlamentarios de la concertación que permitieron ir a la comisión mixta para alcanzar un acuerdo porque eso es bueno para el país y recalcó que como legisladores de la alianza también generaron las condiciones para que ello ocurriera el legislador Jorge Pizarro opinó que para enfrentar una reforma a la educación se requieren del orden de los 4.000 a 5.000 millones de dólares y en ese sentido consideró insuficiente la propuesta aunque reconoció que se avanza en la línea correcta de allegar más recursos la senadora del partido socialista Isabel Allende recordó que en la propuesta original era imposible votar a favor de rebajas tributarias para los altos ingresos considerando por ejemplo el a su juicio exiguo reajuste que recibió el sueldo mínimo además reconoció que fueron los jóvenes los que pusieron el tema central de la educación el legislador de la Unión Demócrata Independiente Jovino Novoa sostuvo que la discusión previa se centró en temas donde los ingresos no eran lo más importante agregando que el crédito tributario para gastos en educación no representaba un monto de más de 150 millones de dólares asimismo aclaró que pese a dar su aprobación al proyecto esto no significa dar por sentado que cada vez que surge una necesidad la solución sea el aumento de los impuestos mientras que la senadora Jimena Rincón aclaró que este es solo un perfeccionamiento tributario porque la reforma de fondo quedó pendiente para un próximo gobierno la legisladora por la región del Maule precisó que aprobaron la propuesta de la mixta no por lucimientos personales sino que pensando en que es una base y que si no se llegaba a acuerdo el costo lo pagaría las familias que no tendrían solución a sus problemas en educación el legislador por la región de Valparaíso Ricardo Lagos Weber destacó que se haya extendido el crédito tributario para los gastos en educación de modo que el incentivo que se creaba para sacar a los estudiantes de la educación municipal quedó anulado asimismo anticipó que la próxima discusión tributaria estará centrada en el pago de impuestos sobre utilidades distribuidas y no de vengadas que hacen las grandes empresas ya que el solo impulsar ese cambio significará más de 4 mil millones de dólares por su parte el senador de la Unión Demócrata Independiente Alejandro García Guidobro defendió la decisión de haber llevado el proyecto a una comisión mixta porque el ambiente de polarización a su juicio no era bueno y la educación necesita de recursos para tener una mejor calidad en tanto el legislador Patricio Walker si bien indicó que era partidario de una reforma más ambiciosa valoró la disposición de llegar más recursos a la educación el senador por la región de Aysén manifestó que es partidario de un sistema de educación mixto agregando que para ello tiene que existir un pilar de educación pública fuerte mientras que el senador por la región de la Araucanía Eugenio Tum aseguró que el modelo o sociedad que lo representa tiene que ver con apoyar a las familias y darles mejores condiciones e igualdad de oportunidades por eso dejó constancia de sus dudas sobre si los recursos que se van a gastar incidirán en una mejora a la calidad de la educación finalmente el ministro de Hacienda Felipe Larraín destacó que el acuerdo logrado contribuye al buen clima y que si bien esta es una buena reforma que recaudará más que las anteriores desde el año 90 entiende que había personas con más expectativas de esta manera entonces el proyecto de ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional quedó en condiciones de ser promulgado por el ejecutivo para luego poder convertirse en ley de la república los invitamos a revisar las opiniones de nuestros legisladores tras la promulgación por parte del ejecutivo de la normativa que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional aquí está la senadora Jimena Rincón integrante de la comisión de Hacienda afirmó que espera que la promulgación de la ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional contribuya a generar una discusión del erario nacional correspondiente al próximo año centrada en la educación salud y en las necesidades de las regiones de Chile cabe consignar que la normativa promulgada por el presidente de la república Sebastián Piñera considera un alza del impuesto de primera categoría a las empresas a 20% y la disminución del tributo a las personas en los tramos con ingresos entre 535 mil y los 2 millones 779 mil pesos la llamada reforma tributaria se aprobó el pasado 4 de septiembre en su último trámite legislativo luego que el gobierno lograra un acuerdo con los parlamentarios de la oposición es así como tras conocer la promulgación de mencionada ley la legisladora de la democracia cristiana Jimena Rincón precisó que espera que este perfeccionamiento tributario se traduzca en una discusión presupuestaria en la que el componente clave sea la educación entre otros temas lo que esperamos es que este perfeccionamiento se traduzca en una discusión presupuestaria donde un componente clave sea la educación y en el caso de quien habla quizás por mi condición de mujer de región y mujer con un con un acento importante en la educación preescolar y en lo que pasa en regiones si nosotros queremos darle oportunidades a las mujeres y a los niños necesitamos hacer un giro sustantivo necesitamos calidad de la educación no cantidad no solamente la cantidad de lo que se discuta acá por lo tanto eso espero en primer término y a la misma línea la senadora por la región del maul aseguró que otro de los factores preponderantes a considerar en la discusión del próximo presupuesto es poner un foco especial y significativo a la salud junto con dar cobertura a las necesidades manifestadas en las regiones en los diversos ámbitos o como por ejemplo en reconstrucción viviendas infraestructura transportes y medio ambiente en segundo término espero que tengamos un foco especial y significativo con el tema de la salud ese es un tema que se vive desde el punto de vista de las regiones con mucha discriminación respecto a lo que ocurre en nuestro país y obviamente todas las mujeres y hombres de nuestro país aspiran a poder ofrecerle y garantizarle salud en las mismas condiciones que lo hacen quienes tienen mayor poder adquisitivo en Chile los que tienen más dinero y por lo tanto nosotros creemos que el Estado juega un rol fundamental el tema del auge el tema de las listas de espera el tema de la calidad el tema de la oportunidad son temas que nos preocupan y finalmente las regiones las regiones son un tema en ámbito de obras públicas en el ámbito de vivienda reconstrucción por cierto planos reguladores todo el desarrollo de las ciudades pasa por ese tema el tema de la infraestructura el tema del transporte no puede ser que la gran noticia sean las nuevas líneas del metro para Santiago y las regiones siguen con chatarra de verdad eso habla de discriminación y falta de oportunidades nosotros creemos que ahí hay un acento especial y medio ambiente un tema que obviamente también está presente en las regiones sobre todo cuando vemos proyectos energéticos que se cuestionan justamente por ese ámbito por lo tanto creo que tenemos un gran debate hacia adelante que define cuál es el país que queremos construir que sabemos que el presidente de la república nos va a decir este es el presupuesto más grande y más millonario de la historia de Chile la verdad es que esto ocurre todos los años siempre es el más grande pero lamentablemente los problemas no disminuyen los problemas se aumentan y se van sumando ya no solo la educación también en la salud también en la delincuencia cabe consignar que la ley que perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional además considera el aumento del impuesto al tabaco y la entrega en una cuota de un bono a propietarios de taxis y colectivos para mitigar el impacto de las alzas en los precios de los combustibles junto con la creación por ley permanente de un fondo de educación de 4 mil millones de dólares la sala del senado aprobó la nominación por parte del ejecutivo de los nuevos integrantes del consejo nacional de televisión entre ellos están Roberto Guerrero Hernán Viguera y el periodista Rodolfo Bayer aquí está la información por 18 votos a favor y una abstención la sala del senado otorgó el visto bueno a la nominación presidencial de los abogados Roberto Guerrero Valenzuela y Hernán Viguera Figueroa y del periodista Rodolfo Bayer Esteban como miembro del consejo nacional de televisión organismo regulador de la industria televisiva en nuestro país cabe mencionar que Roberto Guerrero es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se desempeñó como miembro del consejo para la transparencia por su parte Hernán Viguera es licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Autónoma de Chile y es integrante de la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid en tanto Rodolfo Bayer trabajó como lector de noticias en televisión para la legisladora de la Unión Demócrata Independiente representante de la región metropolitana Oriente en Afon Bayer estas tres personas cuentan con la preparación profesional para desempeñarse como miembros del Consejo Nacional de Televisión Son nombres que propone el Ejecutivo el Presidente de la República al Senado y los tres nombres fueron aprobados por la Comisión de Educación los escuchamos son tres personas preparadas profesionalmente y con méritos personales también para ocupar estos cargos y fueron también aprobados hoy día por la Sala del Senado por lo tanto ya están habilitados para ser nombrados como consejeros del Consejo Nacional de Televisión y ejercer el importante rol fiscalizador que realiza el Consejo Nacional de Televisión El Consejo Nacional de Televisión es el órgano autónomo que fiscaliza el buen funcionamiento de la televisión y yo creo que especialmente en el rol del Consejo Nacional de Televisión son relevantes el velar por el funcionamiento dentro de los horarios para los niños o sea que nosotros no tengamos contenido que son dañinos para los niños dentro del horario para los niños eso está establecido por ley y por otra parte que sea cautelado el pluralismo dentro de la televisión así que un rol sumamente importante que ejerce el Consejo Nacional de Televisión y según nos contaban donde cada vez más los ciudadanos están acudiendo a denunciar algún funcionamiento impropio de parte de los canales de televisión Una mirada similar expresó el legislador de la democracia cristiana representante de la región de Valparaíso Ignacio Wócar para quien dicha entidad reguladora tiene mucha importancia dado el impacto de la televisión en la sociedad chilena La verdad es que el Consejo Nacional de Televisión tiene mucha importancia dado el impacto que tiene la televisión en nuestra cultura en nuestra sociedad este es un órgano con autonomía constitucional que regula lo que ocurre en la televisión hemos tenido audiencias importantes con los tres candidatos que ha presentado el gobierno recogiendo la diversidad política de la sociedad chilena hemos visto que hay muchos temas que son muy sensibles el tema de los niños el tema de la cultura el tema de cómo los fondos concursables pueden construir enriquecer esta última en fin hay una serie de aspectos que apuntan al final a una televisión de calidad y en ese sentido esto que se renueven por parcialidades los 11 miembros del Consejo Nacional también ayuda a que no sea una sola mayoría de un momento de una foto sino que realmente recoja la diversidad de la sociedad chilena así es que como democracia cristiana hemos apoyado esta propuesta que ha hecho el gobierno respecto de tres candidatos que se suman dos de ellos de hecho son reelectos ya llevan un año a este Consejo Nacional de Televisión que de esta manera refleja esa diversidad de la sociedad chilena en tanto para el senador de la Unión Demócrata Independiente representante de la región del Maule Hernán Larraín la designación de Roberto Guerrero Hernán Viguera y Rodolfo Bayer como miembros del Consejo Nacional de Televisión fue una decisión bastante acertada creo que la designación de Roberto Guerrero de Hernán Viguera y de Rodolfo Bayer han sido muy buenas decisiones creo que los tres representan miradas distintas que le dan al Consejo junto a los otros que ya están nombrados y que forman parte del actual Consejo le dan una perspectiva de pluralidad de diversidad pero al mismo tiempo de compromiso con hacer buena televisión por cautelar los contenidos de calidad asegurar que realmente nuestra televisión sea accesible a todos los sectores y cada vez mejorando la pertenencia y la identidad chilena yo pienso que estamos con buenos nombres así que se ha dado un paso muy positivo y la votación que ha tenido ha sido prácticamente unánime a pesar de que hubo una impugnación pero al final se aprobó por la inmensa mayoría hubo solo dos abstenciones que no representan el sentimiento inmensamente mayoritario del Senado que le dio acogida a la proposición del gobierno cabe mencionar que el Consejo Nacional de Televisión cuenta con 12 miembros cuyas funciones son velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión para lo cual debe vigilar y fiscalizar el contenido de sus emisiones siguiendo con el trabajo desarrollado en la sala de sesiones por nuestros legisladores esto ubicado en el Congreso Nacional en Valparaíso la sala del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios los detalles de esta información en la siguiente nota por 23 votos a favor y dos abstenciones la sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios una iniciativa legal que establece un mecanismo de resolución de controversias en esta materia la iniciativa busca contribuir a resolver un problema acerca de las controversias que se presenten respecto a las características de los productos agropecuarios en sus procesos de comercialización dado que actualmente en Chile no se dispone de procedimientos para hacerlo en el caso de productos importados no existe un mecanismo oficial que permita su calidad a las normas vigentes definidas para productos nacionales según el texto legal las actividades productivas en general y la agrícola en particular requieren normas que identifiquen derechos y establezcan responsabilidades en las relaciones comerciales que les son propias en ese contexto el senador de la unión demócrata independiente y presidente de la comisión de agricultura juan antonio coloma señaló que las disposiciones de dicha iniciativa buscan resguardar a los pequeños y medianos agricultores busca en el fondo resguardar a los pequeños y medianos agricultores de la transparencia que se producen en este tipo de transacciones toda vez que las partes no suelen concurrir a este tipo de negociaciones en igualdad de condiciones ya que algunos no tienen los instrumentos las mediciones para fijar con claridad la naturaleza del producto vendido y por tanto lo que corresponde pagar por ello el objetivo aquí es particularmente las transacciones de comerciantes que están en relativa desigualdad con un comprador buscar una fórmula que dé transparencia respecto del producto vendido y por tanto del precio que se paga suele ocurrir así lo hemos visto afortunadamente se ha visto menos en la historia agrícola pero hoy día existe personas que van a vender su producto y que posteriormente se les dice que el grado de impureza de ese producto era mayor que el que se había calculado o el grado de humedad era mayor y con eso la liquidación final que se le otorga a ese agricultor es menor de lo que originalmente así se pensaba por su parte el senador de la democracia cristiana representante de la región del bio bio y miembro de dicha instancia legislativa Sainzabaj agregó que el sentido del proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios es establecer mecanismos que asistan a la libre determinación en la comercialización de esos productos el sentido del proyecto como se ha señalado es establecer mecanismos e instrumentos que asistan a la libre determinación de precios en las transacciones de productos agropecuarios para ello regula y hace transparente los procedimientos que determinan la cantidad y calidad de los productos transados en el mercado agrícola interno y perfecciona las condiciones bajo las cuales el mercado pueda determinar los precios que respondan a las características de un producto determinado respecto a los productos importados establece un mecanismo de muestreo y de análisis que permitirá obtener una mejor información de las características del producto importado evaluado bajo las mismas normas de calidad vigentes para los productos chilenos todo ello de acuerdo al informe de la comisión de agricultura sin embargo el alcance de este proyecto resulta mucho más amplio a juzgar por las numerosas contribuciones que se han hecho llegar a la comisión especializada en tanto según el senador de la unión demócrata independiente representante de la región del maule y miembro de la comisión de agricultura hernal larraín dicha iniciativa legal corresponde a una aspiración del mundo agrícola corresponde a un largo anhelo del mundo agrícola durante muchos años ha habido una inquietud por agricultores de distintos rubros que han planteado la necesidad de que se puedan verificar de una manera más objetiva a las muestras como probablemente todos saben cada vez que se entregan productos fundamentalmente de granos pero también en otros ámbitos como puede ser la leche o la uva pero en los granos el trigo el arroz el maíz el valor de compra tiene que ver con características específicas del producto su humedad su dulzor el gluten en fin según el producto las exigencias que se hacen y por lo tanto las decisiones del poder comprador sobre esas características son necesarias de tener la mayor objetividad porque ahí se va muchas veces la utilidad o la ganancia que pueda tener un productor por su parte por su parte el senador del partido por la democracia representante de la región de la araucanía Eugenio Tuma señaló que tiene bastantes dudas si el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios será aceptado por pequeños agricultores yo tengo bastantes dudas respecto de que este proyecto sea admitido y aceptado por la inmensa mayoría de los pequeños productores en este caso de los productores de mi zona los pequeños productores indígenas que producen en su mayoría para su autosubsistencia autoconsumo y venden muy poco en el mercado entonces un indígena que va o un productor que tiene una, dos, tres hectáreas y que va a ir a vender cuatro o cinco sacos de trigo al mercado y tendrá que financiar la muestra y la contramuestra es decir le va a costar más el financiar los muestreos que lo que va a recibir en el producto creo que tampoco es aplicable a la leche porque cada día tiene una producción de leche que es distinta a la del día siguiente y por tanto tampoco se podrá obligar a ese productor a sacar todos los días una muestra y una contramuestra esto tiene que ser bastante más abierto más flexible más voluntario esto debería ser voluntario y no obligatorio según el senador de la unión demócrata independiente representante de la región del libertador bernardo higgins alejandro garcía guidobro dicha iniciativa legal va en dirección a establecer transparencia en los procesos de transacción de productos agropecuarios creo que esto va justamente en el camino de la transparencia los mayores problemas que existen justamente sobre todo para los pequeños y medianos agricultores es la posibilidad de no tener transparencia desde la romana y muchas veces obviamente en el análisis de la calidad del producto por lo tanto señor presidente yo creo que es muy importante que este proyecto se apruebe de la misma forma y que se realicen las indicaciones correspondientes para que como bien lo decía el senador que me ha antecedido en el uso de la palabra senador Tuma todos los instrumentos tengan la respectiva certificación y también entregarle la posibilidad sobre todo al pequeño que no vende directamente al organismo comprador por el temor justamente al análisis que se le va a hacer y como tiene muchas veces pocas posibilidades de llegar con fuerza al molino o muchas veces al poder comprador de maíz prefiere venderle a un intermediario por su parte el senador del partido socialista representante de la región del libertador Bernardo Higgins Juan Pablo Letelier planteó que el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios puede ayudar a los productores de maíz hoy en día me voy a referir en particular a uno de los rubros que pueden verse beneficiados o más bien dejar de verse afectados por la falta de transparencia en el mercado y me refiero en particular al maíz este proyecto puede ayudar la región de Higgins es donde se produce entre el 67 y el 70% del maíz del país Chile produce el 30% del maíz que consume el mercado de la industria de transformación es decir somos un país que importa buena parte de estos insumos que están dedicados por sobre todo a la industria de la carne blanca es fundamental señor presidente constatar lo siguiente el precio del maíz sufre una tremenda distorsión producto de los subsidios en países vecinos y en países del norte competimos en condiciones absolutamente desiguales y es producto de aquello que las agrupaciones de agricultores y los productores en particular de maíz de la región de Higgins y el Maule en particular y parte de la región metropolitana han presionado hace mucho tiempo que exista una mesa nacional del maíz el proyecto de ley que regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios regresará a la comisión de agricultura para su discusión en particular los legisladores Jaime Orpiz y Jaime Quintana manifestaron su opinión sobre el estudio nacional de drogas en población escolar el cual reveló un aumento en el consumo de marihuana en alumnos de entre octavo básico y cuarto medio el cual se incrementó en un 4,4% entre 2009 y 2012 los detalles de esta información en la siguiente nota luego que el servicio nacional de la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol Senda difundiera el estudio nacional de drogas en la población escolar que da cuenta de un incremento del consumo de marihuana entre la población escolar los senadores Jaime Quintana y Jaime Orpiz expresaron su opinión al respecto según el informe los alumnos que cursan entre octavo básico y cuarto medio aumentaron en un 4,4% el consumo de marihuana en 2012 además asegura que el 19,5% de ellos reconoció haber probado esta droga por lo menos una vez en los últimos 12 meses en 2009 este último índice llegaba al 15,1% por esta razón el senador de la Unión Demócrata Independiente representante de las regiones de Eriqui Parinacote y de Tarapacá Jaime Orpiz aseguró que el resultado de ese estudio ratifica que el consumo de marihuana y alcohol a nivel escolar es delicado en el tema de la marihuana hay un aumento significativo y el alcohol se mantiene bueno y esto me lleva a ratificar lo que he señalado siempre es tan delicado el tema del consumo a nivel escolar que es urgente de una vez por todas que el ejecutivo patrocine el proyecto de ley que hace la prevención obligatoria a nivel escolar desde muy temprana edad y en todos los niveles de enseñanza porque además lo delicado es que los mayores aumentos se están produciendo en los cursos más bajos es decir entre octavo básico y segundo medio y eso da cuenta de dos cosas que la prevención no está dando resultados y en segundo lugar que definitivamente hay que hacer la prevención obligatoria porque muchas veces senda lo que hace es tener muy buenos textos de estudio se preparan a muchos profesores pero no les dan el espacio en el aula para poder desarrollar esa labor preventiva y el tema es tan delicado que hay que aplicar una política de shock y esa política de shock es prevención obligatoria desde muy temprana edad en todos los niveles de enseñanza y en todos los colegios del país ese proyecto fue aprobado por la unanimidad de la comisión de educación fue aprobado por la unanimidad de la sala del senado y se le pidió al ejecutivo que lo patrocinara y el presidente de la república en un acto público hace un mes señaló que iba a presentar una indicación sustitutiva porque requiere en definitiva patrocino al ejecutivo para que este proyecto siga avanzando por su parte el senador del partido por la democracia y miembro de la comisión de educación Jaime Quintana planteó que es necesario incorporar en el currículum académico escolar medidas de prevención del consumo de drogas es un dato que nosotros como comisión de educación lo venimos observándose bastante tiempo y por eso que le hemos dado respaldo a un proyecto a una iniciativa del senador Orpis que naturalmente requiere patrocino al ejecutivo porque se trata de modificar facultades del currículum e incorporar elementos en el currículum y entiendo y entiendo que el gobierno recientemente después de dos años de pedirle patrocinio se ha llenado a incorporar estos temas de cómo prevenir el consumo de drogas a nivel escolar sabiendo que esto tampoco por si solo permite enfrentar este tema tan complejo ¿no es cierto? y modificar esa cifra que es lo que todos quisiéramos cambiar En tanto según el estudio nacional de drogas en la población escolar el 34,7% de los escolares de entre octavo y cuarto medio reconoce haber consumido alcohol durante los últimos 30 días El presidente del senado Camilo Escalona Medina y el legislador Andrés Aldívar participaron en el lanzamiento del libro Dos voluntades para el desarrollo 50 años de relaciones entre Chile y Corea un texto elaborado por la biblioteca del congreso nacional en que se hace un balance de las 5 décadas de los vínculos diplomáticos entre Chile y la nación asiática Los detalles de esta información en la siguiente nota Hasta el salón de los presidentes ubicado en las oficinas del senado en Santiago concurrieron autoridades y miembros del cuerpo diplomático para participar junto al presidente de la corporación Camilo Escalona Medina y el legislador Andrés Aldívar en el lanzamiento del libro Dos voluntades para el desarrollo 50 años de relaciones entre Chile y Corea Un texto elaborado por el programa Asia Pacífico de la biblioteca del congreso nacional y que hace un balance de las 5 décadas de relaciones entre nuestro país y Corea del Sur El libro hace mención al quinto lugar que ocupa la nación asiática entre los principales socios comerciales de Chile y el intercambio cultural entre ambos En ese contexto el presidente del senado Camilo Escalona Medina señaló que en el curso de los últimos años Chile y Corea del Sur han podido experimentar un fortalecimiento de sus vínculos pese a la distancia geográfica que los separan Al considerar el conjunto de estos años podemos apreciar el crecimiento de esta relación con una perseverancia que ha superado la distancia geográfica y cultural En sus comienzos para la República de Corea el encuentro con Chile fue parte de ese encuentro con América Latina pero en la última década nuestra relación se ha ido perfilando mostrando caracteres muy propios y definidos Efectivamente Corea de los 60 encontró en América Latina una región auspiciosa para una corriente migratoria que buscaba mejorar sus horizontes de vida Luego en la medida que impulsaba su propio desarrollo su propio desarrollo comenzó la demanda de materias primas a nuestra región y paralelamente también el establecimiento de relaciones políticas Es significativo que la primera visita oficial de un jefe de Estado latinoamericano a la República de Corea fue la del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle en 1997 Por su parte para el senador de la democracia cristiana y presidente de la sociedad Chile-Corea Andrés Aldívar la elaboración del libro Dos Voluntades para el Desarrollo 50 años de relaciones entre Chile y Corea es una forma en que el Congreso de nuestro país conmemora las cinco décadas de relaciones entre ambas naciones Creo que esta ha sido una forma en que el Congreso del Parlamento chileno ha querido y quiere celebrar estas cinco décadas de vínculos políticos culturales y comerciales y dar testimonio de una relación de amistad inquebrantable entre ambos países como expresidente del Senado y ex ministro del Interior y actual presidente de la sociedad Chile-Corea he sido parte y testigo privilegiado de múltiples esfuerzos de ambas partes por alcanzar un mayor conocimiento y entendimiento mutuo estos esfuerzos se hicieron posible en abril del 2004 cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Chile-Corea quiero ser presente que me tocó como presidente del Senado visitar Corea el año 2002 y fue el primer país con el cual pudimos lograr el Tratado de Libre Comercio lo cual nos abrió hacia Pacífico la posibilidad de celebrar otros tratados como con China y con Japón en tanto para el embajador de Corea del Sur en Chile Wang Ewi-Seun es satisfactorio participar en el lanzamiento de dicho libro asegurando que pese a la distancia cultural entre ese país y Chile se han buscado vías para vincularse mutuamente siento una profunda satisfacción al comprender que pese a ello la distancia cultural ha sido cada vez menor a medida que han transcurrido los años y esto se ha logrado gracias a que hemos sido capaces de ir buscando diversas vías para darnos a conocer mutuamente hemos promovido el intercambio de grupos de danza música y arte hemos intercambiado estudiantes hemos exportado productos en ambas vías hemos firmado acuerdos realizado grandes inversiones y nuestros presidentes han visitado respectivamente nuestros países y hoy estamos aquí reunidos para presenciar la publicación de ese maravilloso y valioso libro el cual adquiere una gran importancia especialmente en el año en el que nos encontramos celebrando las bodas de oro de las relaciones bilaterales entre nuestras repúblicas cabe mencionar que en marzo de 2012 los senadores Eduardo Frey José García Ruminotti y Carlos Larraín viajaron a Corea del Sur en el marco de una visita de estado realizada por el presidente de la república Sebastián Piñera el legislador integrante de la comisión de salud Francisco Chaguán junto al presidente del colegio médico Enrique París instaron al ministerio de salud a adoptar las medidas necesarias para cubrir la carencia de médicos especialistas en el sector público aquí está la información hasta el ministerio de salud llegaron el senador Francisco Chaguán y el presidente del colegio médico Enrique París para reunirse con el ministro de mencionada cartera Jaime Mañalich y solicitarle que tome las medidas necesarias para cubrir las carencias de médicos especialistas en el sector público cabe consignar que el déficit de facultativos especialistas en las diversas ramas de la salud pública alcanzaría a los 2.000 profesionales razón por la cual el legislador por la región de Valparaíso Francisco Chaguán junto al representante del colegio médico expresaron que se hace necesario poder solucionar pronto esta situación en el encuentro también se abordaron otras temáticas como la necesidad de establecer un procedimiento de homologación de prestaciones de salud que hoy no están codificadas en FONASA y la posibilidad de que los colegios profesionales puedan recuperar la tuición ética en las diversas áreas en este sentido el senador Francisco Chaguán señaló que fijaron una agenda de temas con el ejecutivo con miras a la discusión de la ley de presupuesto para los efectos de asegurar un mayor número de especialistas debido al déficit existente hemos fijado una agenda de temas con mira a la discusión de la ley de presupuesto para los efectos de poder asegurar un mayor número de especialistas en nuestro país tenemos un déficit del cual hay que hacerse cargo y que si bien no es un problema que se ha originado en este gobierno lo cierto es que es un tema de política pública de salud que tenemos como gobierno que enfrentar y en este sentido esa relación con la falta de especialistas particularmente en las zonas extremas pero también en el resto del país hay un informe del Banco Mundial al respecto que va acreditando efectivamente que las brechas dicen relación con más de 2.000 especialistas que faltan en Chile también enfrentamos la situación de los proyectos de camas de agudo hoy día hay un proyecto que dice relación con la necesidad de incrementar camas de agudo en 5 hospitales del país 2 de la región de Valparaíso particularmente el hospital Frique y el hospital Van Buren pero este es un tema también que afecta a 3 hospitales de la región metropolitana y por tanto esta dice relación con la dignidad y la atención a los pacientes sobre todo en el nuevo contexto de una ley de derechos y vivir en los pacientes que ya fue aprobada y que exige trato digno a todos y cada uno de los pacientes y finalmente estamos trabajando insistentemente con el presidente del colegio médico para los efectos de resguardar la tuición ética también de los médicos para que los colegios profesionales efectivamente ejerzan esa tuición y no solamente el colegio médico sino que el resto de los colegios profesionales del país mientras que el titular del colegio médico el doctor enrique parís precisó que en la reunión se pudieron desarrollar temas importantes para la salud chilena como la inclusión de nuevos procedimientos y exámenes para ser bonificados por FONASA la recuperación de la tuición ética para todos los colegios profesionales la falta de especialistas y la carencia de camas de urgencia Desarrollamos temas que son realmente importantes pienso yo para la salud pública chilena por ejemplo la inclusión de nuevos procedimientos y exámenes a ser bonificados por FONASA es muy importante temas como silla de ruedas zapatos ortopédicos algunos exámenes de laboratorio relacionados con la toxicología exámenes preventivos de salud relacionados con patologías ligadas al cáncer también hablamos de la recuperación de la tuición ética para todos los colegios profesionales incluido obviamente los periodistas ustedes porque a nosotros nos parece importante que la comunidad la población sepa que los colegios profesionales pueden tener un control ético sobre sus colegiados si no la gente se sale del colegio y dice no yo no soy colegiado y puedo hacer a veces lo que quiero también un tema que el senador destacó mucho es el relacionado con ir a solucionar la falta de especialistas que es un tema que se ha arrastrado por años que no es culpa de este gobierno sino que es un tema que se arrastra desde 8 años y la falta de camas de urgencia tanto el legislador Francisco Chaguán como el titular del colegio médico Enrique París se retiraron conformes de la reunión afirmando que el ministro Jaime Mañalich se comprometió a hacer todo lo posible para poder dar cobertura a la totalidad de los temas planteados a la brevedad Acompañado por la presidenta de la fundación más ciencia para Chile Katia Soto y de los premios nacionales de ciencia Servet Martínez y Enrique Tirapegui el legislador Guido Girardi instó al ejecutivo a crear el ministerio de ciencia y tecnología aquí está la información tras conocer tras conocer los dichos del ministro de economía Pablo Longueira quien sostuvo que dicha cartera podría asumir la ciencia y la tecnología del país el senador Guido Girardi junto a diversos premios nacionales de ciencia e integrantes de la fundación más ciencia para Chile instaron al ejecutivo a crear el ministerio de la ciencia y la tecnología con la autonomía pertinente cabe consignar que dicha idea fue elaborada por los integrantes de la comisión desafíos del futuro del senado quienes acordaron la realización de un proyecto de acuerdo para que el ejecutivo pueda dar vida a una nueva institucionalidad encargada de la ciencia la tecnología y su potencial desarrollo el legislador del partido por la democracia Guido Girardi presidente de la instancia desafíos del futuro afirmó que en ninguna parte del mundo la ciencia y la tecnología dependen de un ministerio de economía agregando que esta idea es una aberración por lo que se hace necesaria la creación de un ministerio de ciencia y tecnología en ninguna parte del mundo la ciencia y la tecnología dependen de un ministerio de economía es una aberración es someter a las políticas de ciencia y economía al vaivén de la lógica del mercado los países tienen que tener políticas integrales de ciencia y tecnología y tienen que ser prioridades para mí países que entran al siglo XXI tienen dos grandes prioridades la energía y la ciencia y tecnología y lo que nosotros estamos planteando y presentamos como comisión del futuro un proyecto de acuerdo transversal de todos los miembros donde está el senador Chaguano Gonzalo Uriarte donde está la senadora Rincón Rossi yo y Gómez fue justamente un proyecto de acuerdo para pedirle al gobierno crear un ministerio de ciencia y tecnología todo lo contrario en vez de esta política reduccionista de achicar la ciencia y la tecnología y de confinarla recluirla en un ministerio que eso es el pasado del anacronismo en la media nosotros creemos que la ciencia y la tecnología tienen que estar en todas las áreas del desarrollo del país y para eso tiene que ser parte de un gabinete opinión que fue compartida por el científico de la Universidad de Chile Premio Nacional de Ciencias Enrique Tirapegui quien sostuvo que en el ámbito de la investigación existe la conciencia total respecto de lo imperioso que resulta la creación de un ministerio sobre estas materias uno de los temas candentes y por muchas razones yo creo que hay conciencia de todo el mundo que es parte de esto respecto al tema ahora en la Academia Chilena de Ciencias yo soy expresidente de la Academia Chilena de Ciencias no puedo hablar en representación de la Academia Chilena de Ciencias pero puedo hablar como expresidente y con los expresidentes de consulte porque en este momento el presidente está en China puedo decir que la opinión de la Academia de Ciencias en general siempre ha sido desde hace mucho tiempo que debería existir un ministerio de ciencia y tecnología ahora esto se discutió el ministro Longueira pidió ir a la Academia de Ciencias hace de hace todos tres meses y lo que él dijo en esa ocasión dijo que en su visión él pensaba que el ministerio de economía debería transformarse en un ministerio de ciencia y tecnología finalmente la presidenta de la fundación más ciencia para Chile Katia Soto señaló que la comunidad científica siempre ha pedido independencia para desarrollar sus objetivos lejos de ministerios existentes como el de economía la libertad tiene que ver con la independencia que los científicos de la comunidad científica siempre ha pedido de parte de políticas como las que lleva el ministerio de economía la ciencia es un área donde los resultados no se obtienen precisamente en los próximos tres, cinco, diez años muchas veces a mucho más largo plazo y la investigación científica no la desarrollamos pensando en que esto tenga una aplicación directa en términos económicos para el país de hecho hay áreas como pueden ser las ciencias sociales en las cuales uno desarrolla investigación puede generar políticas pero no necesariamente va a generar un beneficio económico directo para el país es por eso que el mayor efecto que nosotros sentimos de que se nos lleve al ministerio de economía es que queremos seguir manteniendo la independencia respecto de las políticas económicas del país para desarrollar ciencia de primer nivel en nuestro país cabe consignar que el legislador Guido Girardi anunció que como comisión desafíos del futuro seguirán insistiendo con la idea de impulsar la creación del ministerio de ciencia y tecnología agregando que solicitarán una audiencia con el presidente de la república para evitar el traspaso de estos temas a la cartera de economía nos quedamos en la presidencia del senado el titular de la corporación Camilo Escalona Medina durante este mes de septiembre recibió al secretario general de la organización de estados americanos José Miguel Insulza con quien analizó el desarrollo político y social tanto de América como de Chile los detalles en el siguiente informe hasta las oficinas del senado en Santiago específicamente a la presidencia de la corporación llegó el secretario general de la organización de estados americanos OEA José Miguel Insulza para reunirse con el presidente de la cámara alta Camilo Escalona Medina en dicho encuentro protocolar ambas autoridades analizaron la situación político social de Chile y el momento por el que pasa el continente americano en términos de relaciones multilaterales y diálogo así lo manifestó el presidente del senado Camilo Escalona Medina quien calificó como una reunión de carácter protocolar y amistosa con el secretario general de la organización de estados americanos OEA José Miguel Insulza Hemos sostenido una reunión de carácter protocolar y amistosa entendiendo la larga trayectoria del actual secretario general de la OEA como figura política en nuestro país en tanto canciller y luego ministro de la presidencia y finalmente ministro del interior de manera que hemos conversado coloquialmente sobre la situación actual de nuestro país y finalmente también hemos compartido una mirada respecto de la actual situación en el continente y también del trabajo que él ha venido desarrollando con el propósito de fortalecer la OEA como parte de un esfuerzo diplomático y político para fortalecer el diálogo multilateral entre los diferentes países del continente Tal y como lo mencionó el titular de la Cámara Alta Camilo Escalona Medina en el encuentro se analizó el trabajo que ha llevado a cabo José Miguel Insulza en el fortalecimiento de las funciones de la Organización de Estados Americanos en términos de diálogo y relaciones multilaterales Tras la reunión llevada a cabo en las oficinas del Senado en Santiago el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA José Miguel Insulza se retiró conforme el encuentro afirmando que se pudieron abordar diversos temas de la contingencia nacional e internacional en el marco de una conversación amistosa y de camaradería quienes son los legisladores que integran las distintas comisiones del Senado un breve alto y ya volvemos con más del resumen informativo mensual de septiembre aquí en Red de Televisión del Senado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en este resumen informativo correspondiente al mes de septiembre del año 2012 llevando a ustedes el trabajo legislativo desarrollado por nuestros senadores en el Congreso Nacional en Valparaíso y en las oficinas del Senado en Santiago en este mes se llevó a cabo la celebración del aniversario número 60 del derecho pleno del voto de la mujer esto se realizó en Valparaíso y en la ocasión además se recordó y destacó el rol de la mujer en la historia de Chile aquí está con la asistencia del titular del Senado Camilo Escalona Medina del presidente de la Cámara de Diputados Nicolás Mónquever los secretarios generales de ambas corporaciones Mario la bella Adrián Álvarez la ministra del Cernam Carolina Schmid la ex ministra Soledad Alvear Laura Albornoz Adriana del Piano y Josefina Bilbao además de secretarias regionales ministeriales de la quinta región y jefa de organismos regionales además invitados invitadas especiales se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso una ceremonia de conmemoración del sexagésimo aniversario del voto femenino en nuestro país cabe mencionar que durante la ocasión se realizó un minuto de silencio en honor a las mujeres que perdieron la vida durante el accidente aéreo en las cercanías de la isla de Juan Fernández ocurrido el 2 de septiembre del año recién pasado en la oportunidad en el Salón de Honor el titular de la Cámara Alta Camilo Escalona Medina planteó que el tiempo transcurrido entre 1952 y 2012 refleja la evolución que ha tenido la sociedad chilena el legislador además señaló que lograr el derecho pleno al voto a la mujer no fue un proceso fácil no fue fácil llegar a ese momento hubo como señalé en mi intervención un momento en que las mujeres solicitaron su derecho a voto y la réplica fue incluir la palabra voto masculino en el texto constitucional de manera que en lugar de avanzar retrocedieron pero con las complejidades de la historia finalmente se logró afirmar este derecho político esencial que hace auténticamente efectivo el sufragio universal porque teníamos la paradoja de establecer una democracia con un sufragio universal que estaba recortado a la mitad y que en consecuencia era enteramente imperfecto e incompleto la sociedad ha evolucionado sin embargo continúa una cierta desventaja de la mujer en qué aspecto esta tiene que cumplir en los hechos una doble jornada porque tiene una vida laboral y al mismo tiempo tiene las tareas de la casa entonces reconociendo esa situación de desventaja que tiene la mujer yo considero que debiésemos abordar una ley de cuotas que asegure una presencia de al menos un tercio en cada una de las cámaras del Congreso Nacional de la Mujer dado que hoy tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado su presencia es inferior al 15% del total de los miembros que pertenecen a cada una de estas corporaciones En tanto para la senadora Soledad Alvear quien también fue la primera ministra del Servicio Nacional de la Mujer Cernam es emocionante recordar los 60 años de vigencia del pleno derecho al voto femenino porque a su juicio no fue fácil crear dicha Secretaría de Estado Como primera ministra del Cernam Servicio Nacional de la Mujer que me tocó crearlo con rango de ministerio durante el gobierno del presidente Elwin es una emoción recordarlo porque también me tocó dar una batalla para crear este ministerio no fue fácil después de recuperar la democracia teníamos la obligación nosotros de generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres nos había costado mucho recuperar esa democracia y las mujeres habíamos tenido un protagonismo especial en esa lucha por ende el generar una sociedad realmente democrática con igualdad de oportunidades era un deber del país y por ende bueno iniciamos ese camino finalmente aprobamos la ley en el Congreso Nacional y gracias a ello pudimos avanzar aprobando la ley de filiación dándole igualdad a los hijos para que todos pudiesen tener igualdad ante la ley independiente si nacían dentro fuera del matrimonio la ley de violencia intrafamiliar los programas para mujeres jefas de hogar por su parte la actual ministra del CERNAM Carolina Schmidt señaló que ha sido un camino largo que los hombres y mujeres gocen de los mismos derechos y oportunidades además planteó la necesidad de seguir avanzando en esta materia ha sido un camino largo para que las mujeres y los hombres en nuestro país podamos gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades y estos 60 años nos recuerdan justamente que hay avances y muchas veces también retrocesos y que necesitamos trabajar juntos para avanzar en Chile hacia una verdadera igualdad de derechos entre hombres y mujeres y reconocimiento de las diferencias como fuentes de valor la inclusión de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública y privada de nuestro país y el otorgamiento de la libertad para poder ejercer todos esos roles también son claves y fuentes de trabajo y de unión para todos los chilenos y las chilenas en tanto la presidenta del consejo de la casa de encuentro del adulto mayor de Viña del Mar Betilda Orrego recordó que cuando le tocó votar por primera vez fue un momento especial debido a sus ganas de participar emitiendo su sufragio la primera vez que voté me hizo muchísima ilusión y en realidad fue una cosa muy especial para mí porque siempre me ha gustado participar y me gusta atender la gente estar compartir y hacer todo lo que se pueda por él y ahora que estoy como presidente del adulto mayor más bien estamos trabajando constantemente cabe mencionar que en términos de incorporación de la mujer a la política y en lo referido al poder legislativo el Congreso Nacional actualmente cuenta con cinco mujeres en el Senado y 15 en la Cámara de Diputados en condiciones de ser discutido y votado por la sala del Senado quedó el proyecto de ley sobre tasa máxima convencional todo esto luego que la Comisión de Economía aprobar en particular dicha normativa aquí está la información listo para ser visto en la sala de sesiones quedó el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre el interés máximo convencional esto luego que la Comisión de Economía de la Corporación despachara la totalidad de su articulado tal iniciativa discutida durante meses en el Congreso Nacional disminuye en más de 10 puntos la tasa de interés máxima ubicada actualmente en el orden del 55% que se aplica a los créditos de hasta 200 unidades de fomento es decir cerca de 4 millones de pesos el senador del partido por la democracia Eugenio Tuma presidente de la instancia legislativa afirmó que este despacho es una buena noticia para todas las familias chilenas que acceden a créditos pues la medida le pone un tope más bajos a las tasas máximas el legislador agregó que con esta aprobación están rebajando la tasa de un 56% en más de 20 puntos lo que significa un avance importante a su juicio respecto de los créditos que van a adquirir los sectores que se endeudan en préstamos de 0 a 200 UF es decir hasta 4 millones de pesos creo que es una gran noticia para todas las familias chilenas que acceden a créditos y que van a seguir accediendo a créditos porque hoy día la Comisión de Economía ha despachado un proyecto en que le pone un techo un techo bastante más bajo a las tasas máximas de créditos que hasta ahora habían sido demasiado permisivas llegábamos a tasas de interés del orden del hasta el 56% anual en circunstancia de que los fondos que reciben como interés los trabajadores por las plantas que tienen depositadas en la AFP no sobrepasan el 5 o el 6% anual entonces existe una proporción absoluta ya estamos rebajando la tasa de un 56% en más de 20 puntos y eso significa un avance importante respecto de los créditos que van a adquirir los sectores que se endeudan en préstamos de 0 a 200 UF es decir hasta 4 millones de pesos de ese orden van a ser beneficiarios de este proyecto de ley que va a impedir que se le cobre en tasa de interés entre 32 y 39% como tasa máxima por su parte el subsecretario de Hacienda Julio Ditborn señaló que con este respaldo al proyecto de ley espera que le signifique a los chilenos endeudados un alivio para sus compromisos comerciales esta es una negociación que hace mucho tiempo iniciamos con el senador Tuma el senador García y hemos llegado al primer puerto sanos y salvos y estamos muy contentos con este proyecto que esperamos que le signifique a los chilenos que están endeudados especialmente aquellos que están morosos y que están pagando tasas hoy día del orden del 50% y más para créditos de consumo de menos de 200 unidades de fomento esperamos que esta ley les puede significar un alivio y no nos cabe duda que así va a ser de esta manera entonces el proyecto de ley sobre interés máximo convencional deberá ser analizado por el pleno de los legisladores en el hemiciclo ocasión que se darán los próximos días representantes del ministerio de vivienda y urbanismo y de la cámara chilena de la construcción llegaron hasta la comisión del ramo del senado cuáles fueron los temas que abordaron en dicha instancia legislativa aquí están hasta la sede del congreso nacional ubicado en valparaíso concurrieron representantes del ministerio de vivienda y urbanismo y de la cámara chilena de la construcción para exponer ante los senadores miembros de la comisión del ramo su posición acerca del proyecto de ley que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra y de revisores de proyectos de cálculo estructural y modifica normas legales para garantizar la calidad de las construcciones y agilizar las solicitudes ante las direcciones de obras municipales cabe precisar que el texto legal busca aumentar los niveles de autocontrol de los diferentes actores que intervienen en una construcción estableciendo expresamente la responsabilidad de los profesionales que participan tanto en los proyectos como en la ejecución de las obras de construcción en sus respectivos ámbitos de competencia manteniéndose la responsabilidad del propietario en ese contexto el senador de la democracia cristiana representante de la región del bio bio y presidente de la comisión de vivienda y urbanismo saint sabac agregó que dicho proyecto ley busca agilizar los trámites de la construcción de edificios y casas estamos en realidad analizando este proyecto para agilizar los trámites de las construcciones de los edificios y en general de todas las viviendas de nuestro país cosa de que puedan esto tener una rapidez en el otorgamiento de los permisos y también en las recepciones municipales yo creo que es un muy buen proyecto que va a agilizar y a su vez resguardando la calidad de la construcción dándole las responsabilidades a los hitos a los inspectores de revisión técnica y también a los ingenieros estructurales cada uno que se está digamos debidamente inscrito en los registros correspondientes y que naturalmente tienen la responsabilidad mayor en la construcción de todos estos edificios no queremos que se vuelvan a creer edificios de 11 o 12 pisos como ocurrió en la octava región en Concepción específicamente creemos que la gente que compra un departamento o una casa tenga la seguridad de que la construcción su calidad y todo está debidamente normado y recepcionado en tanto según el senador de renovación nacional representante de la región de los lagos Carlos Kuchel la tramitación del proyecto de ley que crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra y de revisores de proyectos de cálculo estructural y modifica normas legales para garantizar la calidad de las construcciones y agilizar las solicitudes ante las direcciones de obras municipales va a tomar bastante tiempo producto de los últimos resultados del censo yo creo que falta mucho porque como es conocido se acaban de entregar los resultados del censo y estamos tratando de invitar también a los directores de obras municipales de las ciudades o comunas que han experimentado el mayor crecimiento para ver cuál es la situación porque hay comunas que han crecido casi un 100% y cuál es la situación de ellos en materia de funcionarios en materia de personal para este tipo de obra hay un gran área donde las cosas se encarecen y se atrasan otra área donde no se hace nada y otra área inferior donde se hace de todo sin cumplir ninguna norma durante su próxima sesión la comisión de vivienda y urbanismo recibiría nuevamente a representantes del ministerio del ramo para continuar la discusión sobre dicha iniciativa legal los senadores integrantes de la tercera subcomisión especial mixta de presupuesto analizaron la ejecución del erario nacional correspondiente al ministerio público calificándola como normal y de continuidad los detalles en el siguiente informe la tercera subcomisión especial mixta de presupuestos calificó como normal y de continuidad la ejecución del erario correspondiente a la partida 23 del ministerio público en lo que va del segundo trimestre del presente año tal información fue dada a conocer por la máxima autoridad del ministerio público el fiscal Zavas Chaguán quien dio a conocer el estado de avance del segundo trimestre que se sitúa en torno al 48% de la ejecución del erario así lo manifestó el senador de renovación nacional Carlos Kuchel quien agregó que el fiscal nacional dio a conocer el estado de avance de las inversiones en construcción para la entidad a lo largo del país el legislador por la región de los lagos afirmó que las construcciones en dicha zona están relativamente atrasadas por el cambio de la norma sísmica sin embargo en términos generales sostuvo que la administración del presupuesto correspondiente al ministerio público está en normalidad el fiscal el fiscal señor Zavas Chaguán nos informó detalladamente del estado de avance en la ejecución presupuestaria del ministerio público de la primera mitad del año porque ya habíamos visto el primer trimestre y ahora el segundo trimestre los casos recibidos el estado de avance el porcentaje de avance en cada una de las situaciones de los procedimientos que ellos operan y por supuesto el tema presupuestario que lleva un estado de avance general de 48% y también el estado de avance de las inversiones de construcción que en el caso de la zona que yo represento se trata de la construcción de las fiscalías de Ancú Ozorno Puerto Montt y Entre Lagos que están relativamente atrasadas porque se cambió la norma sísmica se exige resistencia de las estructuras para un sismo superior a 9,5 y parece que los planos que se habían hecho anteriormente antes del terremoto consideraban terremotos de una fuerza menor y eso ha producido un atraso de gran cantidad de las construcciones pero si no todo está normal y salvo este incidente que lo ve la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas todo lo demás está normal por su parte el fiscal Sabas Chaguan afirmó que la ejecución del presupuesto de mencionada institución se encuentra en los parámetros históricos que siempre ha tenido el Ministerio Público lo que a su juicio es una positiva administración del erario Estos son los patrones que históricamente hemos tenido desde que se creó la institución con cerca de un 49% a esta altura lo que es una muy buena ejecución presupuestaria máximo si tenemos presente que hemos tenido una baja ejecución en el ítem de infraestructura por la modificación que se produjo de la norma sísmica que se han demorado algunos proyectos por la revaluación que ha tenido que hacerse desde el punto de vista sísmico pero estamos tranquilos fue un presupuesto de continuidad con respecto al año pasado inclusive con una disminución que se afectó toda la administración pública en algunos ítems pero confiamos en que si se aprueba el plan de fortalecimiento que está en un proyecto de ley separado se aumente el presupuesto junto con aumentar la votación porque nos parece que es imprescindible es un presupuesto meramente de continuidad no hemos podido tener grandes innovaciones pero estamos ras ras por así decirlo cabe consignar que tras esta sesión la tercera subcomisión especial mixta de presupuestos se abocó a conocer la ejecución presupuestaria en el segundo trimestre del presente año correspondiente al Poder Judicial los senadores integrantes de la Comisión de Agricultura recibieron al ministro del ramo Luis Mayor y al subsecretario de salud Jorge Díaz todo esto con el fin de analizar el proyecto que modifica la ley sobre ambientes libres de humo de tabaco los detalles en el siguiente informe con el propósito de analizar los alcances del proyecto que modifica la ley en materia de ambientes libres de humo de tabaco los senadores miembros de la Comisión de Agricultura recibieron al ministro del ramo Luis Mayor y al subsecretario de salud Jorge Díaz en términos generales la iniciativa busca principalmente establecer la prohibición absoluta de fumar en la mayoría de los espacios públicos y en lugares cerrados es decir aquellos cubiertos por un techo y que cuente con paredes o muros en todos sus costados además la normativa no permite incorporar aditivos en los cigarrillos en ese contexto el senador de la Unión Demócrata Independiente representante de la región del Maule y presidente de la Comisión de Agricultura Juan Antonio Coloma informó que la instancia necesita saber si es necesario que el Ministerio de Salud acredite los efectos de los aditivos incorporados a los cigarrillos hemos llevado dos sesiones oyendo a distintos interesados esto es un tema que no es chico grande y ya creo que tenemos ya suficientes antecedentes para resolver la próxima roya hay visiones no todo en la vida uno tiene que tener la misma visión lo importante es ver como una norma vinculada a ambientes de humo se relaciona o no con otra norma que eventualmente puede impedir la plantación de tabaco en Chile y los efectos que eso tiene en militares estamos en un tema que es un tema obviamente complejo porque lo mismo no hemos preocupado de que ellos tengan absolutamente informados de como evoluciona este proyecto cuáles son los elementos que están en juego y desde mi perspectiva personal aquí me incluyo a mi no a la comisión obviamente una cosa es la normativa respecto de ambientes libres de humo que respecto que uno pueda tener cada uno su opinión otra distinta genera algunos impedimentos respecto de elementos que son esenciales para el desarrollo de una actividad legítima en Chile porque la otra discusión que podemos hacer es que se prohíba fumar eso puede ser planteado alguien lo puede plantear pero si se está planteando que eso no es prohibido yo no lo veo que sea consecuente a ese generar algún tipo de elemento que impida su producción por su parte el senador del partido por la democracia representante de la región metropolitana poniente guido girardi aseguró que los aditivos son los que principalmente provocan que los niños fumen de manera prematura agregan aditivos fundamentalmente para que los niños empiecen a fumar más frecuentemente y fumen más ¿por qué? porque los aditivos son un conjunto producto que lo que hacen es vincular o hacer más específico el cigarrillo para los niños están perdiendo tabaco fumador en todas partes del mundo y a quién reclutan para transformarlo en nuevos fumadores a los niños porque los adultos que ya no han fumado no van a fumar entonces ¿qué hizo esta empresa? Philip Borghiosa están hechos estudios científicos de qué cosa agregarle al tabaco para capturar a los niños por ejemplo le agregan al tabaco sustancias anestésicas de todo tipo derivados de la aspirina derivados del mentol porque los niños al fumar eso un niño que no ha fumado nunca primero va a tener una irritación como el cuerpo extraño va a tener una broncoconstricción va a tener un edema entonces eso hace que cuando el niño empieza a fumar pecuamente al tener aditivo al tabaco esos síntomas desaparecen porque hay un efecto anestésico durante su próxima sesión la Comisión de Agricultura del Senado recibiría a especialistas para seguir analizando los efectos de las disposiciones del proyecto que modifica la ley en materia de ambientes libres de humo de tabaco tras conocer el anuncio del Ejecutivo respecto del presupuesto 2013 el que tendría un aumento en el gasto de un 5% para el próximo año el presidente del Senado Camilo Escalona Medina y los legisladores Jaime Quintana y Jorge Pizarro manifestaron sus opiniones aquí están El presidente El presidente del Senado Camilo Escalona Medina y los legisladores Jorge Pizarro y Jaime Quintana se refirieron a la próxima discusión del presupuesto correspondiente al año 2013 esto tras conocer el anuncio del Ejecutivo centrado en que el erario el próximo año tendría un crecimiento en el gasto del orden del 5% cercano a las estimaciones del crecimiento de la economía según los dichos del mandatario Sebastián Piñera las prioridades del presupuesto para el 2013 van a estar en educación salud en la lucha contra la delincuencia y en la pobreza pero también en ciencia tecnología innovación y emprendimiento con el objetivo de poder compatibilizar la expansión económica con justicia social en este sentido el ministro secretario general de gobierno Andrés Chadwick solicitó a la oposición que efectúe aportes constructivos a la discusión por el presupuesto 2013 de la nación y que no dilate necesariamente la aprobación de los dineros el presidente de la corporación Camilo Escalona Medina afirmó que la ley de presupuestos será tratada con el tiempo que se necesita y para ello señaló que los legisladores reajustaron sus tiempos para dar un óptimo trámite a mencionada medida la ley de presupuesto y yo como presidente del senado he tomado las providencias para que sea tratada con el tiempo que se necesita la cámara de diputados también lo ha hecho se han dejado semanas solo para discutir la ley de presupuesto en el mes de noviembre para recuperar el tiempo en el caso que en el mes de octubre la campaña municipal atrasar en parte el trámite de la ley incluso trasladamos la semana regional para el mes de diciembre con el objeto de hemos tomado todas las medidas con el propósito de asegurar el correcto trámite de la ley de presupuesto de manera que no es justa una insinuación en el sentido que habría ánimo de obstrucción por su parte el legislador de la democracia cristiana Jorge Pizarro señaló que como oposición revisarán rigurosamente el proyecto con los antecedentes técnicos pertinentes agregando que evaluarán la ejecución del gasto hasta ahora y analizarán de manera exhaustiva cada una de las partidas por el bien de todos los chilenos vamos a revisarlo de manera muy rigurosa con los antecedentes técnicos a la mano vamos a evaluar también cómo se ha ejecutado el gasto hasta ahora lo que pasa con una serie de partidas y financiamientos de programas que en nuestra opinión no se han concretado adecuadamente y a partir de ahí revisaremos de manera exhaustiva cada una de las partidas y lo que vaya en beneficio por supuesto de todos los chilenos lo vamos a aprobar como lo hemos hecho siempre y veremos también si este presupuesto apunta a ir logrando mayor igualdad entre los chilenos finalmente el senador del partido por la democracia Jaime Quintana sostuvo que hay que mirar bien cada partida pues del gobierno depende no hacer de educación una trinchera de discusión ideológica el legislador por la región de la Araucanía agregó que como oposición mirarán con atención aquellas carteras de los ministros presidenciales hay que mirar bien cada partida del gobierno depende no hacer por ejemplo de la partida de educación nuevamente una trinchera de discusión ideológica creo que vamos a mirar con especial atención aquellas carteras de los ministros presidenciables dada la carrera desatada en el oficialismo en el interior del gobierno uno podría esperar una chequera ancha para obras públicas y un chaucherito para las demandas sociales por lo tanto nos vamos a preocupar de manera muy especial muy específica que ocurre en ese ámbito vamos a ser muy responsables respecto del gasto hay algunos señalamientos del banco central de que hay un déficit en la cuenta corriente eso obviamente es válido para el sector público para el gasto fiscal y también para el gasto privado por lo tanto siento responsables con el gasto con la expansión del gasto mirando además que no hay grandes proyectos en el horizonte proyectos en materia social presentados por el gobierno el último como ustedes saben fue el ingreso ético familiar no hay nueva iniciativa pero no por eso vamos a dejar de atender aspectos centrales como la salud por ejemplo como la educación que de hecho va a tener más recursos la educación pero el punto no solo los recursos eso se lo hemos insistido muchas veces al gobierno sino el tema es hacia dónde van con qué enfoque con qué énfasis con qué diseño van a entregar van a entregarse esos recursos si solo vamos a tener un presupuesto que va a ser expansivo en becas y créditos donde cada peso que va a lo público es un peso que va a lo privado vamos a tener problemas cabe consignar que el presidente de la república Sebastián Piñera remarcó que los recursos para el nuevo presupuesto se obtendrán principalmente de las grandes empresas otorgando un alivio tributario a las familias a la clase media a las pequeñas y medianas empresas y a las familias que costean la educación de sus hijos los integrantes de la comisión de derechos humanos recibieron a representantes de distintas organizaciones ligadas a esta materia todo esto con el fin de escuchar sus opiniones en torno al proyecto que crea la subsecretaría de derechos humanos y modifica la ley orgánica del ministerio de justicia aquí está diversas observaciones respecto de las funciones y la estructuración formal que tendría la nueva subsecretaría de derechos humanos que dependerá del ministerio de justicia dieron a conocer los representantes del instituto nacional de derechos humanos y la comisión chilena del ramo la comisión de expresos políticos y exprisioneros de guerra la corporación de promoción y defensa de los derechos del pueblo académicos y expertos ante la comisión de derechos humanos de la cámara alta tales planteamientos se dieron en el marco del análisis de la iniciativa legislativa que crea la subsecretaría de derechos humanos y que modifica la ley orgánica del ministerio de justicia vigente así lo informó el senador presidente de la instancia legislativa Juan Pablo Letelier quien sostuvo que el grupo está iniciando el debate sobre la propuesta que crea la subsecretaría de derechos humanos del gobierno instancia que sería parte del ministerio de justicia el legislador agregó que pudieron escuchar a diversas organizaciones vinculadas al tema para ver si la iniciativa logra los consensos requeridos iniciar el debate sobre una propuesta de subsecretaría de derechos humanos que ha hecho el gobierno una subsecretaría de derechos humanos que sería parte del ministerio de justicia y la sesión de hoy ha sido para escuchar a diferentes expertos abogados juristas organismos dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos desde la sociedad civil como es la comisión chilena de derechos humanos el codepu hemos también escuchado a los representantes del instituto de derechos humanos entre otros y en una primera audiencia que continuará la próxima semana con un propósito similar para ir escuchando opiniones para ver si este proyecto logra reunir los consensos y logra reunir un encauzamiento compartido el proyecto hoy del ejecutivo tiene varias dimensiones es para crear un órgano que permita coordinar lo que son las responsabilidades del estado de acuerdo a tratados internacionales y hacerlo carne y política pública al interior de nuestro territorio de la misma forma está el debate de cómo hacer promoción de los derechos humanos desde el estado hacia la sociedad civil y hay una tercera dimensión que han planteado que es cómo se hace la defensa de quienes son víctimas de la violación de los derechos humanos y en esto se ha debatido tanto lo que queda pendiente de los crímenes de lesa humanidad cometido durante la dictadura así como las prácticas cotidianas y situaciones absolutamente condenables que ocurren hoy en día en el mismo sentido el titular de la comisión de derechos humanos Juan Pablo Letelier agregó que mantiene una opinión crítica frente a este proyecto y los distintos apartados el legislador afirmó que hay que definir si efectivamente esta normativa fortalece al estado frente a las personas o a los individuos en particular tengo una opinión muy crítica a la propuesta del ejecutivo en particular por cuanto aquí se habla de promoción del tema de los derechos humanos y está excluido en un comité interministerial al ministerio de educación adicionalmente los fondos que se destinan para esto hacen pensar por momentos que esta es una institucionalidad muy precaria con un presupuesto irrelevante y adicionalmente se pone en el texto que ha sido lo más cuestionado por quienes han venido que el estado va a estar asumiendo la defensa y la pregunta es la defensa de quien si va a ser la defensa del estado frente a las acusaciones de lo que es objeto cuando hay violación de los derechos humanos o si se va a crear una defensa de los derechos de las personas y aquí quizás la mayor crítica que hay por el momento es que esta ley fortalece el estado frente a las personas que son víctimas o al contrario en un sentido contrario se va a fortalecer los derechos de las personas eso es parte del debate la comisión formalmente no se va a pronunciar y no se va a pronunciar hasta la primera quincena de octubre por su parte el senador de la unión demócrata independiente Hernán Larraín sostuvo que este es un proyecto importante y resaltó el hecho que el ejecutivo le haya dado la relevancia que merece permitiendo su discusión en la cámara alta un proyecto muy importante algunos de nosotros como yo hemos venido impulsando los de hace un par de años y nos parece muy bien que el ejecutivo le haya dado forma y que hoy día ya estemos discutiendo la creación de una subsecretaría de derechos humanos dentro del ministerio de justicia que debería llamarse ministerio de justicia y derechos humanos si se aprueba esta subsecretaría creemos que la madurez que Chile ha tenido en este campo justifican la necesidad de darle una suerte de respaldo institucional mayor a las actividades que en el gobierno y en general en el estado en Chile se llevan adelante en el campo de los derechos humanos nosotros tuvimos una experiencia dura hemos aprendido de ella y sobre esa base creo yo que enfrentando hacia el futuro en forma positiva lo que son los compromisos con los derechos humanos en todos los ámbitos en el ámbito de los que están presos en la cárcel de los adultos mayores de los niños de las minorías étnicas o de cualquier sector que sufra algún tipo de privación de sus derechos de derechos humanos básicos sustanciales tiene que haber una reacción y tiene que haber una mirada de carácter proactivo hacia el futuro distinta de la que hemos tenido en el último tiempo en donde cada uno de estos temas se ve por separado y quizás por eso no se ve con una mirada más de conjunto hablar de derechos humanos entonces hoy día debería significar una mirada positiva proactiva que no solo cumpla los compromisos internacionales sino que sobre todo el compromiso que en Chile existe con la dignidad de la persona esta subsecretaría sería una instancia que permitiría coordinar aglutinar los esfuerzos en materia de derechos humanos para asegurar este compromiso en todos los ámbitos hacia el futuro creo yo que en ese sentido es que digo que hay aquí una madurez porque Chile ha aprendido la lección y está buscando un compromiso institucional y respecto de los cuestionamientos planteados a la medida por las diversas organizaciones el legislador por la región del Maule Hernán Larraín aseguró que estas tienen que ver con la estructuración formal de la iniciativa y su funcionamiento hay observaciones de distinta naturaleza respecto de la estructuración formal que tiene no tanto de la idea de asumir este compromiso institucional a través de una subsecretaría por lo tanto se trata de una iniciativa que yo la veo perfectible precisamente por las distintas observaciones que se hicieron sentir por las organizaciones que hoy día participaron entidades de distinta naturaleza académica organizaciones no gubernamentales agrupaciones de derechos humanos en fin el instituto nacional de derechos humanos que es la institución de la sociedad civil creada por ley que tiene también mucha relevancia ha hecho presente su voluntad de avanzar legislativamente pero también de introducirle algunos cambios para darle más solidez institucional para evitar errores para evitar confusiones todo lo cual creo yo en general me parece muy positivo y que enriquece este proyecto y le da algo que es muy importante un compromiso con los derechos humanos no es un compromiso de un gobierno en una situación coyuntural es un compromiso del país en los próximos días la comisión de derechos humanos continuará analizando esta materia junto al ejecutivo para crear consensos en torno al proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea la subsecretaría de derechos humanos y modifica la ley orgánica del ministerio de justicia el legislador patricio walker presentó la campaña comunicacional de protección integral a los menores de edad si tocan a un niño me tocan a mí a mí me toca esta iniciativa fue impulsada por el legislador de la región de Aysén en conjunto con la fundación para la confianza y la unicef los invitamos a verla si tocan a un niño me tocan a mí a mí me toca es el nombre de la campaña comunicacional impulsada por el senador de la democracia cristiana patricio walker en conjunto con la fundación para la confianza y la unicef que fue presentada a los medios de comunicación y fundida en las redes sociales dicho acto contó con la presencia del legislador y de los rostros que participaron en la iniciativa la campaña se compone de una serie de spots que pretenden generar adhesión para el impulso de una agenda legislativa que persigue la protección integral de los derechos de niñas niños y adolescentes esfuerzo al que también se unieron la corporación opción y el bloque por la infancia en la oportunidad el senador de la democracia cristiana patricio walker manifestó sentirse contento por tener en la campaña a personas con una credibilidad importante en el mundo de las comunicaciones agregando que como sociedad chilena hay que privilegiar la protección de los niños chilenos víctimas de abusos la primera vez que presenté un proyecto de ley y lo presentamos a la opinión pública para pedir urgencia al gobierno de la época había una sola radio hoy día me siento muy contento que tengamos al mundo las comunicaciones a gente muy creíble sumado a esta campaña para pedir que efectivamente como sociedad chilena prioricemos el tema de los niños el año pasado hubo 21.000 denuncias por delitos sexuales de los cuales 16.000 de las víctimas fueron niños y por cada caso que se denuncia hay 8 que no se denuncian cada 33 minutos hay un abuso sexual en Chile no podemos permanecer pasivos de brazos cruzados por eso queremos pedirle a toda la gente que se suma a esta campaña retuiteando queremos pedirle al gobierno que le dé urgencia a la creación de un defensor de los derechos del niño para que tengamos una instancia autónoma que sea un Pepe Grillo que sea capaz de poner el dedo en la llaga para exigir que se respeten los derechos de los niños en Chile opinión similar expresó José Andrés Murillo presidente de la Fundación para la Confianza quien sostuvo que esta campaña pretende transformarse en la voz de aquellos menores que han sido invisibilizados y silenciados hace mucho tiempo por sus agresores esta campaña es una manera de transformarnos en voz de aquellos que han sido invisibilizados que han sido silenciados durante mucho tiempo no hay que olvidarse que infancia significa sin voz sin posibilidad de representar de tener representación en el espacio público y nosotros lo que estamos haciendo es simplemente transformándonos en voz de aquellos que no tienen voz ante la cantidad ante el aumento en las denuncias y las revelaciones de abuso sexual infantil en nuestro país en realidad que nosotros sabíamos que existía pero que se invisibilizaba cabe la posibilidad de asustarnos o de no creer la verdad es que nosotros no queremos ni asustar ni crear una sociedad paranoica pero tampoco crear una sociedad en la que no se le crea a los niños al contrario queremos crear un mundo confiable amigable para los niños porque sabemos que un mundo confiable y amigable para los niños es un mundo confiable y amigable para todos nosotros por su parte la actriz Katherine Salozny sostuvo que el tema del abuso sexual infantil está en la contingencia de nuestro país por lo que hay que denunciarlo para poner fin a este tipo de hechos la animadora de televisión agregó que para ella ser parte de esta campaña es un privilegio el tema del abuso sexual infantil hoy día está en la contingencia está en el diálogo permanente de nuestra sociedad está en las casas gracias a Dios ojalá no volver a escuchar qué es lo que está pasando en Chile hoy perdón este es un tema que siempre ha estado presente en las casas en nuestra sociedad silenciado y hoy día la gente ya está denunciando la gente está debatiendo sobre el tema la gente ya no quiere ser ignorante frente a un flagelo tan doloroso y tan duro como es el abuso sexual infantil ser parte de esta campaña a través de de la fundación para la confianza con la que estoy colaborando ya hace bastante tiempo para mí es un privilegio ser parte de esta campaña a mí me toca porque a mí también me tocó la verdad es es devolver la mano es devolver la mano es hacer justicia por tantos niños y niñas que han sido abusados en el país por abrir conciencia por crear una red de protección no sólo al interior de los hogares con este mensaje que queremos transmitir sino crear una red de contención social mientras que el actor y embajador de la UNICEF en Chile Benjamín Vicuña precisó que es fundamental esta campaña en nuestro país porque busca sensibilizar a la población respecto de este tipo de abusos un tema que conmueve a su juicio sobre todo por las denuncias conocidas el actor insistió en que los padres deben confiar en lo que le dicen sus niños es fundamental esta campaña lo que busca sensibilizar a la población a toda la gente con los delitos de abusos sexuales a menores es una campaña que urge sensibilizar a la población al país es un tema que realmente nos conmueve y nos moviliza tanto como padres como hijos ¿verdad? y tenemos cifras que son realmente escandalosas como los 16.000 casos anuales de denuncia de cada persona que denuncia hay otros 8 niños que se callan el silencio del verdadero cómplice de este delito y por lo mismo esta campaña urge por lo mismo los medios son tan importantes también comunicar con mucha fuerza y énfasis a los padres a creerles hay que creer confiar en lo que dicen los niños los niños jamás van a inventar ni mentir sobre una historia con connotación sexual por lo tanto un llamado a los padres tengan confianza puedan hablar de estos temas no esconder las cosas debajo de la alfombra como es de costumbre sino que poder enfrentarlo con madurez y así también como país crecer finalmente la actriz de teatro y televisión Claudia Pérez señaló que el país tiene una deuda con la infancia por lo que esta campaña es un llamado a la sociedad para que como país nos hagamos cargo de los niños y sus problemas yo creo que el país tiene una gran deuda con la infancia si no es un primer paso porque hay muchas organizaciones que están trabajando en el tema de infancia explotación sexual y abuso también es uno de los primeros pasos y un llamado también a la sociedad a la política que se haga cargo de los niños que aunque no sean votantes son niños que están que necesitan una mano necesitamos una red de protección de la infancia en la totalidad no solamente casos aislados nada agradecer que estén acá que sea un llamado a la sensibilización de la sociedad y que nos hagamos cargo que los niños no mienten que los niños también tienen tienen voz si no tienen voto tienen voz y que les creamos a los padres a las casas a la sociedad a los políticos a todos los entes sociales en todos los escenarios que los niños son parte de nosotros y nosotros somos los responsables de protegerlos la campaña consiste en una serie de spots donde se resalta la necesidad de darle un impulso a esta agenda legislativa y a los mecanismos para prevenir y combatir el abuso sexual infantil a través de información entregada por rostros de televisión quienes aportan antecedentes sobre la falta de recursos para los peritajes en casos de abuso sexual contra menores de edad la necesidad de una ley que declare imprescriptibles los delitos sexuales contra menores la importancia de creer en las declaraciones de los niños y la necesidad de que hechos como estos no pasen inadvertidos los legisladores Jimena Rincón y Jaime Orpi se refirieron a la primera adjudicación de los contratos para la explotación del litio en Chile a cargo de Soquimich los detalles de esta información en la siguiente nota los senadores Jimena Rincón y Jaime Orpi manifestaron sus opiniones luego de conocer la adjudicación de la primera licitación de los contratos especiales de operación de litio a cargo de la sociedad química y minera de Chile Soquimich se adjudicó la licitación al ofertar 19.301 millones de pesos superando los ofrecimientos presentados por Posco Consortium integrado por las empresas Posco Mitsui Daewoo International Corporation de Corea y minera Lee Energy Spa que ofreció 8.256 millones de pesos y la sociedad legal minera NX1 de Peine ligada al empresario Francisco Javier Arrazuriz que ofreció 2.750 millones de pesos la licitación contempla el derecho de poder explotar litio por el equivalente a 100.000 toneladas metálicas durante 20 años además del impuesto a la renta la empresa adjudicataria pagará al Estado un 7% de las ventas brutas por concepto de royalty a juicio de la senadora de la democracia cristiana Jimena Rincón hay que mirar con cuidado lo que ha ocurrido por el procedimiento que ha ocupado el gobierno para realizar esta licitación la legisladora agregó que esto tiene que ser revisado y que la empresa deberá estar atenta a lo que pasará con el recurso de nulidad presentado por senadores de oposición hay que mirar con mucho cuidado lo que ha ocurrido nosotros hemos presentado junto a la senadora Isabel Allende y el senador José Antonio Gómez una acción de nulidad por esta esta licitación que ha efectuado el gobierno de Sebastián Piñera el presidente Sebastián Piñera y creemos que la empresa lamentablemente se va a tener que enfrentar a esto porque hay un cuestionamiento del procedimiento no de la empresa Soquimich sino que del procedimiento que ha ocupado el gobierno y además cuando vemos lo que va a ganar el Estado de Chile en 20 años que se traduce exactamente en lo mismo que ha ganado la empresa en comento en un primer semestre en unos primeros meses del año que va corrido la verdad es que nos parece francamente una tomadura de pelo y creemos que esto tiene que ser revisado que la empresa debiera estar atenta a lo que va a pasar tenemos un ministro el ministro Damm que ha sido asignado a la revisión de esta acción judicial y nosotros esperamos de verdad que prospere por el bien del país porque creemos que no podemos cometer los errores que ya cometimos en el pasado con el salitre y con el cobre y que en el caso del litio representa una riqueza para Chile importante en la discusión de los nuevos escenarios de energía renovable no convencional mientras que el legislador de la Unión Demócrata Independiente Jaime Orpiz integrante de la Comisión de Minería y Energía sostuvo que Chile no podía darse el lujo de no hacer esta licitación sobre todo por el liderazgo del recurso a nivel global el senador precisó que la nueva modalidad de adjudicación es una buena noticia para el país Chile no podía darse el lujo de teniendo un gran potencial en la extracción del litio de no hacerlo el litio es un mineral muy abundante en el mundo hoy día se está utilizando cada vez más particularmente vinculado con el tema eléctrico Australia como Argentina estaban explotando de manera intensa y Chile estaba a punto de perder el liderazgo había que romper el statu quo como no es una sustancia consensible la única opción que tenía o el Estado lo explotaba en forma directa o el Estado celebraba un contrato de explotación y de exploración se optó por esta segunda alternativa y hoy día lo que se ha verificado es el proceso de adjudicación sobre la base de una cantidad importante de ventas de base y postulantes y eso incluye también el pago de un royalty equivalente al 7% que no estaba incluido en otros contratos de estas características que había salido al Estado de Chile así que creo que es una muy buena noticia y si a esto se suma la decisión de Codelco de poder explotar los yacimientos propios como maricungas bueno lo importante es que Chile que tiene importantes reservas va a mantener el liderazgo de la explotación mundial en un área que cada vez está siendo más importante en el tema especialmente de transporte según las estimaciones del gobierno Chile posee el 41% del mercado mundial de litio y el 25% de las reservas del recurso actualmente las únicas compañías que operan en este mercado en el país son Zuckinich que es el mayor productor mundial de este mineral y la sociedad chilena del litio en poco tiempo más comenzará la discusión en el Congreso Nacional del Presupuesto 2013 frente a ello el legislador Jorge Pizarro señaló que la oposición mostrará total voluntad para llegar a acuerdos con el Ejecutivo en la discusión del Presupuesto 2013 los detalles en el siguiente informe a días que comienza la discusión del erario nacional correspondiente al próximo año el legislador de la democracia cristiana Jorge Pizarro afirmó que la oposición está con la voluntad de llegar a acuerdos en materias relevantes con el Ejecutivo según la información proporcionada por La Moneda el erario del próximo año tendría un crecimiento en el gasto del orden del 5% cercano a las estimaciones del crecimiento de la economía recursos que se centrarían en educación salud en la lucha contra la delincuencia pobreza ciencia tecnología innovación y emprendimiento en este sentido el legislador por la región de Coquimbo Jorge Pizarro afirmó que la oposición están con el ánimo de buscar acuerdos con la administración central por el bien del país tenemos el mejor ánimo de buscar acuerdos con el gobierno en esta materia nos parece bien la invitación que hace el ministro de Hacienda para que la comisión mixta de presupuesto por lo menos los representantes de la concertación diputados y senadores en la comisión mixta de presupuesto se pueda reunir con el señor ministro de Hacienda pero eso queremos esa conversación la queremos tener una vez que el gobierno tenga definida su propia propuesta hasta el momento no la conocemos solo tenemos algunos anuncios o solo tenemos el ánimo de decir que quieren conversar de manera que cuando tenga la propuesta el señor ministro nos puede invitar y nosotros de todas maneras diputados y senadores de la concertación de la oposición que forman parte de la comisión mixta van a conversar y van a trabajar directamente con el gobierno así mismo el legislador Jorge Pizarro agregó que los criterios con los que el bloque opositor enfrentará la discusión del presupuesto estarán centrados en la necesidad de dotar más recursos para programas esenciales para el desarrollo de Chile el senador advirtió también que no quieren que los recursos fiscales se usen para show comunicacionales con logros que no existen los criterios con los cuales nosotros vamos a encarar este debate es manifestar que esos mayores recursos sean destinados a nuevos programas sociales que aborden las demandas mayoritarias que la ciudadanía ha estado planteando ustedes las conocen cuáles son fundamentalmente mejor calidad de educación en el sector público mayor seguridad en nuestras ciudades mejoramiento de programas que efectivamente vayan en el tema de la seguridad ciudadana en las cuatro áreas en prevención en contención de los delitos obviamente en la administración de justicia y sobre todo en rehabilitación y también nos tiene sumamente preocupado la situación de la salud pública con toda claridad en este presupuesto no queremos millonarios recursos fiscales destinados al autobombo al show comunicacional a entregar publicidad que uno no sabe si es para los candidatos presidenciales o si es para informar respecto de los logros de algunos de los programas o propuestas de gobierno lo que si tenemos claridad es que hoy día se hace excesiva publicidad de logros que en la práctica no existen cabe consignar que el ejecutivo a través de los ministros Felipe Larraín y Cristian Larrolet de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia respectivamente preparó reuniones con representantes opositores y de la coalición por el cambio para analizar el erario de 2013 en el marco del lanzamiento del libro Retrato de la Desigualdad en Chile realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional el presidente del Senado Camilo Escalona Medina llamó a la clase dirigente a incorporar este tema en el centro de las políticas públicas aquí está la información hasta la sala de sesiones de las oficinas del Senado en Santiago llegó el presidente de la corporación Camilo Escalona Medina para participar en la presentación del libro Retrato de la Desigualdad en Chile realizado por la Biblioteca del Congreso Nacional y la Cámara Alta en la oportunidad la máxima autoridad legislativa del país instó a la clase política a poner esta materia en el centro de los objetivos de Chile para las próximas décadas cabe consignar que el lanzamiento del texto contó con la presencia del expresidente de la República Patricio Elwin los senadores Eduardo Frei Ruiz Tagle Ignacio Walker y Osaín Zavag diputados ex ministros y profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional a juicio del presidente del Senado Camilo Escalona Medina la obra realizada por la Biblioteca del Congreso Nacional muestra que el desafío de las próximas décadas es reducir la desigualdad y establecer una sociedad con justicia que genere armonía el desafío de las próximas décadas en Chile es reducir la desigualdad y establecer una sociedad con justicia que efectivamente genere las condiciones de armonía que impidan una fractura en nuestra convivencia hoy tenemos que asumir que es el desafío en los últimos 30 o 40 años podemos distinguir el gran desafío de los 80 la recuperación de la democracia luego en los 90 la superación de la pobreza y su reducción y ahora yo creo que el tema de la desigualdad se ha instalado ahí en el centro del escenario y como dije los cimientos del edificio que hemos construido están afectados por estas raíces que pueden llegar a alterar las bases mismas de nuestra comunidad nacional y en consecuencia hay que generar una inyección de hormigón en la base misma de nuestra sociedad con el propósito de restablecer la solidez necesaria para seguir construyendo el edificio que hemos llevado adelante con el esfuerzo de todos los chilenos y chilenas cabe recordar que el titular de la corporación Camilo Escalona Medina encargó a un grupo de especialistas de la biblioteca del Congreso Nacional un estudio sobre algunos aspectos de la desigualdad en Chile con el propósito necesario e inescapable a su juicio de contribuir a una reflexión sobre la envergadura de las brechas que separan a los chilenos y así asumir cabalmente la profundidad y magnitud del escenario de la desigualdad sobre el que reposa la evolución de la sociedad chilena en el futuro inmediato un texto que constituye un aporte para el país aseguró el legislador de la democracia cristiana Eduardo Ferro Estagle presente en el lanzamiento quien agregó que la obra muestra detalladamente la realidad de la desigualdad en nuestro país lo más importante que concluye todo este esfuerzo que ha encabezado el presidente del Senado y que ha trabajado la biblioteca del Congreso con un gran esfuerzo y una gran muestra de la capacidad para mostrar toda la realidad de la desigualdad en Chile demuestra que en los años 90 el gran tema fue disminuir los índices de pobreza y de indigencia en Chile y hoy día la gran tarea del siglo XXI es la desigualdad y si no somos capaces de enfrentarla con fuerza en los próximos años vamos a tener estallidos sociales permanentes en la sociedad chilena y una bajo cotización de todas las instituciones del Estado así que creo que es un gran esfuerzo y un gran aporte a un tema crucial para Chile Cabe destacar que el texto retrato de la desigualdad en Chile fue comentado en su presentación por el exdirector de presupuesto del gobierno de la expresidenta de la república Michelle Bachelet Alberto Arenas y por el exdirector del departamento de economía de la OCDE Klaus Schmidt Hedel De esta manera concluimos este resumen informativo correspondiente al mes de septiembre del año 2012 Soy Jessica Soto Huerta gracias por haberse informado con nosotros agradecemos el trabajo de nuestros camarógrafos asistentes editores y periodistas que llevaron a ustedes el trabajo legislativo de nuestros senadores desarrollado tanto en el Congreso Nacional en Valparaíso como en las oficinas del Senado en Santiago gracias por su sintonía y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad y nos vemos